Nadie le está pasando con el poncho rojo por todos lados, pero la campana que ayer está con Túnez, se queda con Yosimar Yashwine. Por el gaucho Yosimar, el del poncho colorado, que Valentina ha llegado a montar a este lugar. Sabe que voy a recordar dónde está la muchachada. Gente de la gileteada y amigos pues todos ellos, a los correas con destello los abarazos de pasada.